Hola, hola gente bella, feliz lunes, feliz inicio de semana, hoy empieza una nueva semana en nuestras vidas, vamos a vivirla con alegría, ahora estoy sumamente feliz de empezar un nuevo día, de empezar una nueva semana, estamos a un mes de que se nos acabe este año 2019 y este año 2020 viene cargado de nuevas cosas, yo creo que llega el momento de analizar, yo creo que llega el momento de empezar a escoger claramente lo que queremos, lo que queremos para terminar el ciclo de este año y para empezar el año que viene con un buen pie, recuérdate que tú eres el creador de tu vida y que todas las cosas que tú deseas se manifiestan, recuérdate que eres uno con el poder que te ha creado y recuerda que estás aquí en esta vida para aprender a través de ella, recuerda también que cada situación que se presenta en tu vida, las que te gustan mucho y las que no te gustan tanto, te están mostrando una clara guía de hacia donde debes ir, recuerda también que no estás solo, no estás sola, nunca lo has estado, jamás lo estarás, toda esta energía, todo este aire, este cielo que ves acá, por acá, por acá, donde que está el cielo, por acá, este cielo que ves por acá, todo esto te está iluminando, está obrando tu mayor bien en todo momento, está trabajando en pro de que tú puedas tener la vida que tú deseas, eres el creador de tu vida, eres uno con Dios, has venido aquí a tener una experiencia maravillosa, si estás teniendo una experiencia difícil, si estás teniendo una experiencia de pobreza, de carencia, de dolor, de sufrimiento, es momento de cambiar tus pensamientos, obviamente al cambiar tus pensamientos, tu vida va a cambiar completamente, pero también va a cambiar tu manera en la que vas a ver el mundo y por consiguiente vas a empezar a vibrar otra realidad y vas a empezar a atraer otra realidad, que esta sea una hermosa semana para que conectes contigo mismo o contigo misma, que esta sea una hermosa semana para que te hagas cargo de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces, que esta sea una semana para que recuerdes que eres el creador de tu vida, que esta sea una hermosa semana para que recuerdes que mereces ser feliz, que mereces abundancia, que te mereces todas las cosas que sueñas y que sobre todo te mereces a ti mismo. Que esta sea una semana para ir adentro profundamente, que esta sea una semana para manifestar todos tus sueños y que también sea una semana para dar las gracias por todo lo que tienes. Chao, chao.